¡Hum! ¡Kasudomo! Además de que sí, finalmente llegó el momento de conocer el pasado de Tesla, que a mí honestamente me encantó, ya que de verdad tenía muchas ganas de ver a Tesla de niño, y sin duda alguna su diseño nunca decepciona. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada se nos muestra la magnitud del ataque de Belzebú, que como vimos en el capítulo anterior tenía prácticamente aterrado a todos. En este episodio precisamente se comienza con esta tremenda explosión, para después dar paso al resultado, en donde al parecer tanto Belzebú como Nikola Tesla han sido gravemente afectados. Observamos a un Belzebú totalmente destrozado, y a pesar de que todavía no tenemos viñetas de Teslas, se menciona que este de igual forma tiene enormes daños y por ahora solamente le queda un Tesla War, por lo que sí todo parece apuntar a que el combate está a punto de finalizar, debido a que ambos contrincantes se encuentran contra las cuerdas. Obviamente sabemos que Belzebú sigue teniendo el recurso de Satanás, mientras que por otro lado Tesla sí tiene la situación muy complicada, ya que una de mis teorías, a pesar de que no está confirmada, es que utilizó su sistema antigravedad, es decir la prisión de los dioses, para contener el ataque de Belzebú. De esta manera, a pesar de que Tesla todavía puede seguir peleando, ha perdido una de sus más grandes ventajas. Pero bueno, como dije, esto todavía no está tan claro. Obviamente después de que Tesla ha llegado a sus límites, finalmente empieza a recordar su pasado, y mostrarnos la razón por la cual se interesó en la ciencia. De esta forma comenzamos con la presentación del pequeño Tesla de 5 años, y así es debo admitir que es bellísimo. Dentro de lo que podemos ver del pequeño Tesla, es que desde niño sentía una enorme curiosidad por las cosas, además de que al parecer desde esta edad, tenía la manía de ponerle nombres raros a las cosas. Pero bueno, uno de los aspectos más importantes del pasado de Tesla, es Dain Tesla, su hermano mayor que al parecer en este punto tenía 12 años. La verdad es que el aspecto de este hermano, es muy similar al del Tesla adulto, por lo que básicamente se nos puede decir que Tesla inspiró su apariencia en su hermano. Y de hecho al parecer también su hermano, es aquel que lo motivó para integrarse a la ciencia, debido a que también se nos revela que su hermano Dain Tesla, tenía un laboratorio llamado Geometría Sound. Por lo que esto nos confirma que su hermano también fue la inspiración de la técnica definitiva de Tesla, algo que sin duda alguna nos demuestra la importancia que tenía Dain para el mismísimo Tesla. Otro aspecto importante que se nos muestra en la historia de Tesla, es como este puede explicar el método científico a partir de como su hermana aprendió a cocinar. Ya que menciona que en un principio cocinaba asqueroso, pero mediante el ensayo y error, logró cocinar su comida favorita. Por lo que si básicamente este es un ejemplo de como la ciencia puede ir avanzando hacia obtener el mejor resultado posible. Y como mencioné a pesar de la inspiración que es su hermano para Tesla, el también siempre fue un niño con mucha curiosidad y deseo de aprender. Pero bueno ahora si es momento de la historia trágica, ya que obviamente Tesla necesita desarrollarse. Por lo que se nos relata que al parecer Tesla sin querer había espantado al caballo de su hermano, haciendo que el caballo aplastara a Dain y de esta forma falleciera. Por lo que directamente Tesla se sentiría responsable de la muerte de su propio hermano, aunque todo haya sido un accidente. De esta forma tras la muerte de Dain, el padre de Tesla habría quedado destruido. Ya que se nos menciona que Dain era su hijo favorito. Es por esa razón que Nikola Tesla empezó a hacer todo tipo de cosas para tratar de sorprender y alegrar a su padre. Siendo esta una razón más para que Tesla se convirtiera en una persona tan innovadora. Pero se nos menciona que a pesar de todos los esfuerzos por parte de Nikola Tesla, a final de cuentas su padre seguía ignorándolo. Por lo que Tesla sin lugar a dudas pasó una niñez bastante triste. De esta manera después de la presentación de la niñez de Tesla, también se nos relata. Que él se dedicó a ayudar a la gente mediante sus inventos, sobre todo en el conflicto interno de Austro-Hungría. Además de que finalmente huyó a Estados Unidos buscando un mejor futuro y así volviéndose famoso con sus inventos. Por lo que podemos saber hasta el momento del capítulo, parece ser que no se va a incluir ninguno de los problemas con las patentes que tenía con Edison. Ya que sabemos que ese es uno de los aspectos más interesantes. Pero como hemos visto hasta el momento, parece ser que la relación de Tesla con los otros científicos es bastante buena. Por lo que Shumatsu no Valkyrie prefirió no meterse en problemas y mejor no relatar ese aspecto de la vida de Tesla. Pero bueno claramente una vez relatado todo esto, ahora si regresamos al campo de batalla principal. Donde observamos finalmente al público y como estos reaccionan ante el ataque que recibió Nikola Tesla. Sabiendo que la capacidad de ese poder era tremenda y prácticamente podría marcar el fin del humano. De esta forma se hace un énfasis en Albert Einstein, en Marie Curie, en Edison y sobre todo en Dane el hermano de Tesla. El cual al parecer se encuentra en las gradas con lágrimas en los ojos observando la pelea de su hermano. Sin lugar a dudas este es un momento realmente trágico. Esperemos que Dane no tenga que ver morir a su hermano. Obviamente estoy casi seguro de que a pesar de que la batalla pareciera estar a punto de terminar. Todavía nos queda uno o dos capítulos ya de puro combate. No estoy seguro si todavía podremos ver más acerca del flashback de Tesla. La verdad es que esto todavía es incierto sobre todo porque no tenemos el contexto completo todavía del flashback. Y que tanto se relata de esto. Pero por la aparición de Dane podríamos concluir que el flashback ya terminó. Debido a que ahora este se encuentra desde las gradas. Por otro lado regresando al escenario parece ser que vamos a ver la última e investida de ambos peleadores. Con un Belzebú completamente destrozado y un Tesla que tiene su último recurso para atacar. Ya no estoy tan seguro si llegamos a ver el superautómata A. Ya que creo que habría sido interesante verlo en cualquier momento. Sobre todo porque se veía la señal. Pero esto en este punto es incierto. Aunque tomando en cuenta que todavía faltaría ver la aparición de Satanás. Creo que la remodelación de la armadura de Tesla todavía podría ser posible. Por otro lado un aspecto que me llama la atención. Es la mención de que a Tesla solamente le queda una bobina. La verdad es que esto directamente nos estaría diciendo. Que la manera en la que sobrevivió Tesla al ataque de Belzebú fue mediante una teletransportación. Aunque también como ya lo mencioné al parecer se sacrificó la prisión de los dioses. Por lo que podríamos llegar a la conclusión de que la última bobina de Tesla no será usada para una teletransportación. Y es aquí donde se nos podría mostrar el ataque final de Tesla. Una de las teorías más mencionadas con respecto a este posible ataque final. Sería el rayo de la muerte. Uno de los supuestos inventos perdidos de Tesla. La verdad es que se me haría espectacular que a final de cuentas. El rayo de la muerte estuviera conectado directamente a una de estas bobinas. Básicamente la idea sería que en lugar de utilizar su poder para realizar la teletransportación. Y evadir un ataque. Esta energía se utilizara en puro poder ofensivo. De esta manera logrando el espectacular ataque final de Tesla. La verdad es que la teoría me parece muy interesante. Pero bueno básicamente con esto terminamos los spoilers. La verdad es que tenía muchísimas ganas de ver el pasado de Tesla. Y sin duda alguna no ha decepcionado en lo más mínimo. Lamentablemente solo se dedicó un capítulo al pasado de Tesla. Mientras que Belzebú ha tenido dos y un poquito más. Así que no sé qué esperar del resultado final. Igualmente como siempre yo seguiré siendo Team Tesla hasta el final. Sobre todo ahora que nos han presentado al Tesla niño. Y me ha fascinado. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías respecto a los spoilers. Recuerden que cuando tengamos el episodio completo también estaremos trayendo la review. Así que antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Nameless1, Alan Pérez Morales, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.